La magia, el color, las tradiciones, las artesanías y la alegría siguen invadiendo cada uno de los rincones de la Expo Fiesta Michoacán 2019. De acuerdo con un comunicado, las miles de familias que día con día visitan las instalaciones del recinto ferial disfrutan de las bellezas que tiene nuestro estado a través de las artesanías que realizan las manos mágicas de nuestros artesanos, quienes combinan diversas técnicas y materiales para ofrecer a los visitantes verdaderas obras de arte, tanto en madera, tejidos, cobre y barro, entre otros materiales. Quienes ocupan un espacio especial son los pequeños del hogar, quienes disfrutan de atracciones especialmente diseñadas para ellos, como son la villa jurásica, la granja infantil, así como la diversidad de juegos mecánicos. Pero aparte son las presentaciones del circo sobre hielo, donde las familias disfrutan de un espectáculo de carácter internacional, que en la magia, el color y la ilusión invaden el ambiente. Otra de las atracciones con que cuenta la Expo Fiesta Michoacán 2019 es la guitarra monumental de Paracho, que ya se ha vuelto una tradición al ser el escenario donde miles de familias se toman la foto del recuerdo. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Grupo de Oro Por KomCon